Nadie pensó en plantar nada, ni hierbas, ni naranjas, ni nada de lo que habían hecho los jesuitas, porque nadie quería trabajar. El tema de los jesuitas es la cultura del trabajo. Gracias por ver el video. Hay un oficio de los cabildos guaraníes que es de 1598, donde protesta por los problemas de los guaraníes que eran enviados a la explotación de la hierba. Pero protesta no solamente por esos seres humanos, sino que protesta porque están destruyendo los yerbales del maracayú. Ya estamos hablando hace, no sé, como 400 años, ya empezaban a destruirse esos yerbales. Cuando los jesuitas reconocieron que no había nada del demonio en el hábito de tomar mate, reconocieron también que la hierba podía ser el motor, no solo de su economía central, sino de su organización social. Cuando los jesuitas reconocieron que no había nada del demonio, reconocieron también que no era del demonio, sino del rey de España, de quienes había que exorcizar a la nación guaraní. La misión consistía en evangelizar a las almas, no sin antes arrebatárselas de la esclavitud de la realeza, arrebatárselas del maracayú. La misión consistía en salvar las almas, no de la hoguera, sino del genocidio guaraní. El maracayú es una planicie muy grande, semiplanicie, ¿no es cierto? Quiere decir que no hay grandes serranías, que está entre el río Paraná, pongámosle a la altura del Guairá, ¿no es cierto? Más arriba del Taipú actual. Y el río Paraguay, más arriba de Concepción. Entre esos dos ríos estaban los montes de maracayú, muy ricos en hierba. Y los indios se iban allá a hacer la hierba, hierba silvestre, que es todo un proceso que lleva tiempo, y las idas y vueltas, y se morían por el camino, y era una cosa escandalosa. Ya en ese tramo de la época, o sea, en las primeras décadas de 1600, ya la hierba, a través de la explotación de los guaraníes por los encomenderos, llegaba en grandes cantidades a Asunción, para el consumo del Paraguay, del Paraguay de entonces, que era toda una provincia. Ojo, nosotros también acá en Misiones fuimos provincia del Paraguay. El Yapeyú, donde nació San Martín, era del Paraguay. Bueno, entonces se convirtió en un producto de gran importancia económica en esta región. Tiene razón el ingeniero Alejandro Larguía, historiador por vocación. El mate tenía una importancia estratégica, porque se lo tomaba en tierras del Paraguay, pero también en Lima, en Brasil, y en las remotas y frías tierras patagónicas de Chile. Ni bien pisaron el monte y el lago guaraní, los jesuitas se entrevieron que administrar la comercialización requería pensar en administrar toda la cadena de valor para manejar el autoabastecimiento, la provisión, y también manejar la producción yerbatera sudamericana. Y entonces comenzaron la explotación de la yerba comercialmente y llegaron a ser, no digo monopolio, pero la organización principal de provisión de yerba. Después de un tiempo, los jesuitas se dieron cuenta de que todas estas recorridas tan largas no tenían mucho sentido, y dijeron, ¿qué tal si plantamos la yerba acá cerca del pueblo? ¿No es cierto? Como plantaban los cultivos agrícolas de maíz, de mandioca, de algodón. De las plantaciones, de esos primeros bosques de cultivo del país, brotaba la caá miní, la suave yerba jesuita del campo. Miní o guazú, chicos o grandes, los yerbatales implantados que fueron útiles para consolidar el commodity jesuita, sirvieron también para evitar la hoguera del maracayú, distante, a 300 kilómetros de Asunción, más cerca del infierno que del paraíso. Y sirvieron los yerbales también para torcer la historia de la caá, que es, como se dice, la yerba en guaraní. La caá, que es también, como se dice, como se cuida y se lleva en el mate a la selva guaraní en el idioma de los pueblos originarios. La caá miní era espectacular, o sea, se cotizaba, ¿no? Y esos yerbales subsistieron, a pesar de haber sido destruidos, los que conocemos por el orden de Francia, del Paraguay, del dictador, subsistieron. Y entonces, cuando Bonplan viene en 1820 a Candelaria, se pasa una semana estudiando, inventariando el yerbal de Candelaria, que era lo que quedaba del yerbal jesuítico. ¿Cuánto queda de cultura jesuita en estos tiempos, en esta región? Nada. Yo no veo que quede nada, porque los guaraníes, que son las personas que tuvieron, por tradición oral, por generaciones, la cultura guaraní, la cultura jesuítica, esos, este, hace ya 100 años que desaparecieron, mezclados, ¿no es cierto?, con otras, con otras culturas. Nación Yerbatera es el primer ciclo de micro documentales del sector yerbatero argentino, el milenario corazón guaraní que perdura en el mate.